Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy en las diferentes regiones de nuestro territorio. En el Caribe se estiman lluvias en Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Sur de la Guajira y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pocos cambios se advierten durante la tarde en el archipiélago donde persistirían las condiciones secas y seminubladas. Las lluvias y las nubes podrían extenderse sobre todos los departamentos del Pacífico. No se descarta actividad eléctrica ocasional en la región. En los Andes, las lluvias se concentrarían en zonas de Antioquia, Eje Cafetero, Huila, Tolima, Los Santanderes, Cundinamarca y Boyacá. La nubosidad parcial prevista en los llanos orientales podría activar algunas lluvias en el oriente de Bichada, así como en el occidente de Meta y Casanari. Las aguas amazónicas serían esporádicas y se podrían registrar en el occidente de Caquetá, Butumayo y en sectores dispersos de Guainía y Baupés. Las condiciones nubladas se mantendrían en la capital, lo que podría activar precipitaciones sectorizadas en toda la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia por probabilidad de crecientes en el río San Juan y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe. Atención a las crecientes súbitas en el río Baché, a la altura del municipio de Santa María, Huila. Alerta naranja en Bolívar y Atlántico por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal. En el Pacífico, los Andes y en los departamentos de Meta y Caquetá, se estima alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra. Alerta naranja en el centro del Caribe por viento y oleaje. Y por tiempo lluvioso en zonas de occidente y zona marítima. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.